Un saludo Sipariah Chassidut muveva, en verdad, también en la cabala, pero en la chassidut. En la parasha de nosotros, la parasha de Toledot, que todas las duras son son en la parasha. Y nos duremos a la Toledot de Israel. Hoy hay algunas notificaciones de la parasha de nosotros, que en realidad, la Torah es nizakhí. Entonces ella está en la palabra sobre todo y en la cultura del Señor. Entonces, en la literatura de la palabra, hay una gran parte de la 살았ación, que Nowadays, en ver cómo se han de Specter. En el año pasado, en el año pasado, se dice, ¿Qué es lo que es lo que es lo que hace? También para ti, también para ti, para ti, la primera vez que empezamos a la edad del siglo XIII. Si, por ejemplo, si vemos a la Issa una estación muy grande al trabajo en la ciudad de la edad, si, en general, ¿cómo está en la edad? Si, en el futuro, le busco a hacer un saludo a la edad, entonces, cuando veamos la edad, en el tiempo que no, en la edad, No, 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 no. 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 No, no.